Tramo final en esta presente edición de Somos Noticias y vamos a conocer a continuación el trabajo que vienen realizando de manera muy ordenada, casi siempre a pulmón, una fundación que está intentando, luchando, capacitar y por sobre todas las cosas contener a mujeres que sufren la violencia de género, pero también, nos decía una de sus directoras, capacitar a las parejas, a los hombres y demás, concientizar por sobre todas las cosas. Vamos a escuchar en este sentido a quien es directora de la Fundación Crecimiento y Equidad para conocer un poco más de estas actividades. Nuestra fundación se llama Crecimiento y Equidad, somos una fundación joven en cuanto a su actividad anteriormente trabajamos de forma anónima, hoy en día nos enmarcamos legalmente como corresponde. Nuestra función y nuestro objetivo es básicamente y puntualmente ayudar a las personas. También tengo que comentar que somos un equipo de profesionales, que todos tenemos una profesión, una capacitación especial en diferentes áreas, entonces bueno, parte de ahí querer ayudar al otro para poder adquirir herramientas de una forma sólida para que pueda desarrollarse y tener una salida laboral. Hoy en día se notan y se ven muchas las carencias y las necesidades de las personas. ¿Por dónde, Paula, pasan para ustedes, que recién están comenzando, las prioridades, las urgencias? Me decía, la idea es hablar sobre en principio violencia de género y demás. Sí, eso es verdad. Otra de las problemáticas que está habiendo hoy por hoy es la violencia hacia las mujeres, los femicidios. No es atacar de primera mano, sino ir de a poco llegando con el mensaje de que hay otra forma de vida, que hay soluciones y puntos de escape o salidas como para poder solucionar o abordar estas clases de problemáticas. En una primera instancia tenemos desarrollada o planeada una primera charla el día 22 de agosto, este mismo sábado, mediante las redes sociales, naturalmente, porque como no podemos hacerlo presencial, con una profesional que se llama Mariela, ya me acorda el nombre. ¿Una profesional en qué? Psicología. Una psicóloga. Una psicóloga especialista en violencia y en adicciones, y tiene una especialización también en derechos humanos. Mariela Traversi se llama. Bueno, cada cosa que nosotros encaremos, tanto sean charlas gratuitas como las mismas capacitaciones, vuelvo a repetir, está hecho siempre por un profesional del área. Nosotros vamos a hacer el nexo, básicamente, entre la persona, la problemática y el profesional. ¿Cómo pueden conectarse? ¿Trabajan en redes sociales? ¿De qué manera se las ubica? Sí, nosotros tenemos página de Instagram y página de Facebook. Se llama Fundación Crecimiento y Equidad. El teléfono es, lo voy a leer porque no me lo acuerdo, 446-5822. Es un teléfono de línea. También tenemos, bueno, mi teléfono a disposición, 3624-020983. Yo soy la directora de la fundación y estoy al servicio, obviamente, de todas las personas que quieran recibir todo tipo de ayudas. Paula, ¿cómo surgió la idea de hacer esto? Y bueno, justamente eso. Todo viene a raíz de las experiencias laborales que tenemos todos los que formamos la fundación. Tanto buenas como malas. Y ver que no podíamos, a lo mejor, llegar directamente con las capacidades que nosotros tenemos, porque a lo mejor el enmarque de esos lugares no nos lo permitía. Así que, bueno, de ahí nosotros decidimos juntarnos y empezar a trabajar, primero anónimamente, como dije en un principio. Después, Dios dirá cómo seguiremos, pero está todo hecho muy a conciencia, muy pensado, siempre pensando en el otro, tratando de colaborar en todo lo que se pueda. También estamos creando un equipo de trabajo para que en un futuro sea formal, blanqueado, como corresponde, para que se marque todo siempre en la legalidad. Para que vean que se puede. Como pudimos nosotros, más allá de tener hijos, familia, las dificultades de la vida, que se puede. La idea es dar una mano, brindar asesoramiento, una ayuda, ¿sólo para mujeres? No, no. Esto es en general, hombres y mujeres. Nuestras capacitaciones y talleres están enfocados en ambos. En varones y chicas, digamos, ¿no? El que se quiera acercar también, no hay problema. Es brindarle una alternativa, saber de que alguien está para darle una herramienta. Exactamente. Las herramientas son importantes hoy por hoy. Todo enmarcado en una teoría, porque hay que sustentarlo en el tiempo, porque si no todo se cae, si es solamente práctica. Lo mismo es que las charlas, son charlas que van a ir avanzando poco a poco en los temas. Los temas primero son introductivos, luego se profundizan más sobre el tema. También tenemos un área de actividades recreativas, ¿no? Pero en base a esos tres pilares que comento, que son las charlas gratuitas y capacitaciones, y los talleres y capacitaciones prácticas, y las actividades recreativas, todo tiene un hilo conductivo que es la detección de los problemas comunes de las personas. Este sábado, entonces, arrancarían con una charla destinada a mujeres, en este caso en contexto de violencia de género. Exactamente. Este sábado, 17 horas, por Instagram. También vamos a ver si lo podemos proyectar por Facebook. No les va a tomar demasiado tiempo. Son 30 minutos aproximadamente, porque es una introducción al tema, y una invitación a posteriores temas más puntuales. Inclusive, te digo más, no tan solo eso tenemos lanzado, sino que a partir del 1 de septiembre tenemos los primeros talleres online. Porque, como no, vuelvo a repetir, ¿no? No podemos llegar de forma presencial, llegamos de forma online. Todo lo que es conservas regionales. La última. Sí. Volver a reiterar el número de teléfono para contacto. Bueno, nuestro número de teléfono es 446-5822.